Saludos, les doy la bienvenida a Diamantelus. En el día de hoy reciclaremos un cristal y crearemos un mosaico. Gracias por ver mis videos. Feliz 2021. Los materiales a utilizar son pega de pisos, pinzas, espátula de plástico y cristal reciclado, guantes y gafas de seguridad. Pero antes no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, regalarme un like y comparte. Es hora de reciclar. El primer procedimiento. Utilice un espejo roto o cristal. En este mosaico. Dibuje una enredadera de hojas. Con un marcador. En otro video les explicaré. Aplicaremos pega de piso para losas con la espadilla. Pueden utilizar pinzas. Con cuidado pegaremos los cristales. Hasta ver formado o terminado la hoja de la enredadera. Es como montar un rompecabezas. Música. 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 Gracias por ver mis videos. En realidad es mi segundo mosaico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.